La empresa Transportes e Inversiones Magallanes S.A., sociedad entre Gasco Magallanes y Empresa Círculo Ejecutivo, se adjudicó a la licitación del subsidio al transporte mayor en la ciudad de Punta Arenas por un periodo de 5 años ampliables a un año. El servicio contemplará la operación de 4 recorridos y una inversión superior a los 5 millones de dólares. El Ceremia de Transporte, Gustavo Faraldo, dijo al respecto que de esta forma la empresa Gasco entra en el negocio de transporte público, poniendo a disposición de los habitantes de Punta Arenas, especialmente a los estudiantes de la región, una flota de 61 buses a gas natural. El día viernes, efectivamente, la comisión concluyó su trabajo y le entregó al señor intendente regional los antecedentes con una propuesta de adjudicación. Por su parte, el gerente comercial de Gasco, junto al gerente de Gasco Magallanes, Peter Small, señaló que esta licitación permitirá contribuir a solucionar la situación actual del transporte mayor en Punta Arenas y, además, poniendo a disposición de los usuarios una flota de buses a gas natural, de última generación, los menos contaminantes de Sudamérica, resaltó. Adicionalmente, recalcó la disposición de los empresarios a invertir en periodos económicos complejos y empera que este proyecto ayude a mejorar las tasas de desempleo, ya que aportará de forma importante la generación de puestos de trabajo que, obviamente, se pretenden cubrir con mano de obra regional, resaltó el gerente comercial de Gasco. Bueno, básicamente, nosotros participamos en la licitación del subsidio del transporte mayor en la ciudad de Punta Arenas. Obviamente, estamos muy contentos por la adjudicación que tuvimos de 61 buses porque yo creo que íbamos a participar de un proyecto sobre un servicio que requería a la comunidad y eso es un tema súper importante para nosotros como empresa. Transporte Inversión Magallanes es una sociedad compuesta por Gasco Magallanes en un 85% y por una empresa llamada Círculo Ejecutivo en un 15%. De alguna forma, existe una complementariedad. Nosotros somos una empresa que ya lleva 28 años en la región probar al combustible, en este caso, acá natural, y Círculo Ejecutivo, que es una empresa que tiene más de 30 años de experiencia en el ruido del transporte. Hay que consignar que los buses deberán comenzar a ser fabricados en un plazo no superior a los 10 días y operarían en la ciudad en un plazo de 150 días.